Una canción de Corbisando Armona Los besos de mi sentir y los condeno a sobrevivir Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad En lo más honesta quieto, donde oculto la sangre y la luz Donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, no sé más que hacer en esta tierra incendiada En lo invisible de una ciudad, donde se oculta el odio y verdad Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi amor Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, 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 si no canto, si no cantar es mi абсолютно Si no cantar es mi Diskraria Buena propaganda y personalidad Gracias